Esto sí se irá aquí. ¡Ay, no me diga, Ole, que ahora otra vez llegó el Pedro a poner a tomar al Jairo. ¡Ay, qué es esa falta de oficio, Ole! Y el Jairo con esa tensión cada vez más alta. ¡Ay, no, Ole, a ver qué quiere! Buenas tardes, ¿Norita? ¿Quién? Mucho gusto, mi nombre es Rita Gómez. Ay, mi amor, Rosa, Rosa, fue que me dijo, ¿no? Eso, Rita, Rita, perdón. Vine porque Margot, tu amiga, me dijo que necesitabas un acompañamiento espiritual. No, mi amor, lo que pasa es que Margot, yo le pedí fue que me mandara un sacerdote. No, un testigo de Jehová, de esos que andan timbrando en las puertas, ¿no? Estoy aquí para servirte en lo que necesites. Ay, bueno, pero, ay, bueno, bueno. Pues ya que está acá, venga y la dejo pasar y le explico por qué no me va a convertir a testigo. Pues, querida Neorita, yo puedo entender tu molestia con respecto al tema de los testigos de Jehová. Nada más incómodo que personas insistiendo en la puerta de nosotros, haciéndonos cambiar nuestra tradición de fe, que es tan vital para nosotras y que viene de generación en generación en nuestras familias, ¿no? Pero no, nada que ver con eso. Yo soy obispa de la Iglesia Antigua de las Américas. ¿Qué es otra cosa? Ay, pues mira, Rita, la verdad es que muy iglesia y muy antigua en una de las Américas y lo que quieras, pero yo no he visto al Papa Francisco aprobando eso. Y yo a él le tengo fe, yo al Santo Padre le creo. Y yo no he visto ninguna resolución, no, ninguna, sí, que sí, ni nada de eso, diciendo pues que ahora pues las mujeres pueden ser obispas. No, mira, muchas gracias por venir, de verdad lo aprecio, pero yo necesito una guía espiritual pues de un sacerdote de verdad, verdad, ¿no? No como un sacerdote autorizado, digámoslo así. Entiendo perfectamente, Norita. El asunto es que no solamente existe la Iglesia Católica Romana, existen muchísimas otras tradiciones de fe. En Colombia, por ejemplo, son más de 20.000 iglesias oficialmente establecidas en el país. Y yo pertenezco a una de esas tradiciones, a la tradición protestante. Y en ella, las mujeres podemos ejercer nuestra vida sacerdotal, nuestra vida pastoral, en todos los cargos. Y obviamente, en mi caso, yo soy obispa. Pues yo a su mercesita sí le veo su cuellito blanco ahí puesto. Y espero pues que no sea como una impostora, ¿no? Porque la verdad es que sí me estoy preguntando si esta incapacidad de dar un acompañamiento espiritual de verdad, serio, como el que hace, por ejemplo, el Padre Ramiro, ¿no? Norita, lo primero que hay que destacar aquí es la confianza tan bonita que le tienes al Padre Ramiro. Necesitamos tener confianza en las personas a las que le pedimos acompañamiento pastoral. Porque vamos a contar una cantidad de cosas, de intimidades nuestras, de nuestra familia, del entorno en el que estamos. Y obviamente eso no se puede hacer con cualquier persona. Nuestro cuello clerical, el que usa el Padre Ramiro, el que usan personas de otras tradiciones, el que yo uso hoy, tiene un símbolo muy particular, Norita. Es el símbolo del servicio. Es la responsabilidad de poder servirte con amor, con entrega. Eso es lo que significa este cuello, Norita. Bueno, pues muy bien que hables de la confianza. Yo todavía no soy tan confiada. Pero la verdad es que yo sí estoy necesitando como un acompañamiento espiritual, ¿no? Porque es que uno con el tiempo se va volviendo como de cara. Y entonces empieza a agarrar una cara de amargura, como las señoras esas de la iglesia que andan con esa jeta para abajo, o que es como así. Y yo la verdad, pues sí, no quiero eso, ¿no? Rita. Pues la verdad, Norita, es que el asunto de la amargura es tan particular en el mundo de las mujeres. La mayor parte de las amarguras tienen que ver con el mundo familiar, tienen que ver con algunas situaciones laborales, pero en un alto grado tiene que ver con el mundo religioso. Es que esa cuestión de pensar que las mujeres no podemos ejercer en una vida pastoral porque somos, no sé, inferiores tal vez, pues el mensaje de Jesús era completamente distinto. De hecho, buena parte del mensaje de Jesús no se hubiese podido realizar como lo conocemos hoy sin que las mujeres hubiesen hecho su aporte. Hay un versículo en la Biblia que a mí me gusta mucho, dice que en Jesús ya no somos ni hombres ni mujeres, ni judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, y somos uno. O sea que tenemos la capacidad de ser tan libres como queramos, pero la amargura nos somete, la amargura nos quita la alegría, nos quita la esperanza. Y sí es cierto, buena cantidad de mujeres en las iglesias pierden la capacidad de ser felices. Pues, ¿sabe qué, obispa? Yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y ahora que usted lo menciona, una de las cosas que yo sí me le revelé a mi santa madre alma bendita fue ir a un colegio de monjas. Porque es que eso sí, ella en tercero de bachillerato le dio que porque me quería cambiar, que para que estuviera lista para casarme, que estuviera más santa y más pura, y yo sí le dije, ¡Mira fondas! ¿Y sabe por qué? Y yo se lo comento aquí entre nos. Y es que a mí me parece que es que las monjas no hacen nada. Se la pasan detrás de los curas sirviéndoles el tinto y alistándoles la ropa. Y pues no, a mí eso sí como que no me parece. Yo no tuve que ir a un colegio de monjas y mire lo santa que sale. Nuestras hermanas monjas no solamente se dedican a andar sirviendo tintos y sirviendo a los sacerdotes. Muchas hermanas monjas en lugares tan difíciles que tener este país son quienes sirven, son quienes acompañan, son quienes están ahí cerquita de las víctimas y son quienes nos enseñan en la vida práctica el tema de la paz, del perdón, de la reconciliación y todas esas otras cosas que son muy difíciles. Además que también tenemos sacerdotes muy amorosos con procesos feministas. Por el otro lado está que es cierto, las mujeres tenemos la capacidad de hacer mucho más. Es cierto, muchas mujeres creen que hay que ser santas para llevar una vida en familia y que esa es la única tarea que nosotras las mujeres. Pero hay muchísimas más. Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía del cuerpo, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de feminismos, cuando hablamos de cómo aportarle a la vida social y política del país. Creo que desde la fe tenemos un mensaje muy concreto que hacer y es el mensaje de la esperanza, pero también la esperanza desde las mujeres. Y eso yo creo que radica en buena parte el tema de las amarguras. Cuando le encontramos sentido a nuestra vida en la práctica de nuestra fe y ayudamos a otras personas y acompañamos procesos, así como venir a acompañarte a ti en estas dudas que estás teniendo con Jairito y todas esas cuestiones, creo que le da sentido a nuestra vida como creyentes. Pues obispa Ritica, yo la verdad es que sí le quiero dar las gracias y especialmente por poner a la mujer en el lugar que le corresponde. Porque es que ese cuentico en el que nos han tenido de que la mujer tiene que ser sometida en la iglesia, en la casa. No señora, ¿se imagina yo no poder lucir estos caballos que tengo de influencers? Pues querida Norita, tengo que decirte que sí nos perderíamos de mucho. Ahí como que vamos rimando tu cabello con el mío, el mío también es como tipo influencer. Quiero decirte antes que sigamos con esta conversación que te traje en detalle. Cada persona que ejerce un oficio como el obispado debe tener una frase que le defina. En este detalle va escrita la frase que yo escogí para mi obispado. Dice que la espiritualidad es un derecho humano. Y eso implica que las mujeres comprendamos que el llamado que tenemos dentro de la fe es mucho más allá que seguir a alguien más. Es construir una fe desde nosotras mismas. ¡Ay, Ritica Obispa, me conmoviste! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Obispa, Ritica, la verdad es que usted sí me conmovió! Y ya que estamos aquí como en confianza, pues yo sí le quiero contar un par de cositas. Porque es que yo últimamente he sentido unas ganas de sacar de la casa al Jairo y cometer un ancianicidio, como diría mi amiga Leonora. Porque es que lo que pasa es que el Jairo... ¡Ay, Obispa, Ritica, la verdad es que usted sí me conmoviste!